Uno de los alimentos de la canasta básica que no deja de aumentar en su precio es el huevo. Hasta este miércoles, la tapa con 30 piezas tenía un coste de 89 pesos en algunos supermercados de la ciudad. En otros, el costo de la docena era de 35 pesos. Pese a estos altos precios, algunas familias optaron por asegurar su despensa y adquirir hasta dos tapas, cuando comúnmente es una la que adquieren por semana. Menciona una de las cajeras de un supermercado ubicado al poniente de la ciudad. Esto es lo que se pudo observar durante un recorrido que se efectuó en diversos negocios de Nuevo Laredo, detectando que algunos comercios como Walmart ya carecen del producto. Carlos Antonio Arteaga Ríos, presidente de la Caneirac en Nuevo Laredo, señaló que esta escasez de huevo se deriva de diversos problemas que se registran en los productores de huevo como es la gripe aviar, lo cual origina que el producto escasee y el poco que exista se encarezca su costo. A pesar de que ya son más de dos semanas, el tiempo que el huevo ha elevado su costo, al ser uno de los ingredientes básicos en la elaboración de almuerzos y platillos del día, se ha continuado adquiriendo aunque los restauranteros deban gastar más, por lo que ya planean un incremento en sus platillos en casos de que en este mismo mes no se solucione la falta de este producto. A la fecha, los empresarios gastronómicos locales han decidido enfrentar esta situación que afecta su economía, a diferencia de otros estados como Coahuila, en el que los negocios gastronómicos prefieren suspender los servicios antes de adquirir el huevo a un alto costo.